Oigan, mira lo que me salió. ¿Quieren chismosear conmigo? ¿Quieren hacer la de los chismosos? Soy re chismosa, Dios mío. Jesús, cúrame. Desafortunado comentario de The Greft sobre Auron y Gemita. Una donación menciona a Auron y Greft hace un chiste donde puede o no hacer referencia a Gemita y su actual relación. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Recién llegó. Y ya te vas antes que te vayas. Dame un beso en mis nalguitas que mi Auroncito no está. ¿Sabes dónde está Auroncito, no? Comiéndome los cojones. Bueno, si lo piensas un poco. Literalmente, ¿no? ¡No! ¡Paráis! ¡Es un montón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!